¡Llevarme con los monitos! ¡Dame tu cosita! ¡Ah! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay! 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 Se vienen cositas, mi gente ¡Nosotros los nacos! ¡Nosotros los bacacos! ¡Ay, padrino! Por razón no encontró esa ropa de manos y la dejó tendida ¡Nosotros los ricos! ¡Tú le esperas con los nacos! ¡Los tigres del norte! ¡Los sueños sí se cumplen, padrino! Top 3 series Oaxacas con más impacto en la sociedad Top 5 lujos Oaxacos que son imposibles de conseguir ¡Esos son los que se meten a robar a las combis! ¡No manches! ¡Ustedes son los que se robaron mi suro en la plaza! ¡Usted me asaltó en el metro! ¡Fue el Vítor! ¡Ustedes son los que se robaron mi suro en la plaza! ¡Ustedes son los que se robaron mi suro en la plaza! ¡Estro! ¡Ustedes son los que se robaron mi suro en la plaza! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. It's another state of mind.